El pollón, pollón navideño tip-top, que yo les prometí que lo iba a enseñar cómo hacerlo y vamos a hacer una receta súper fácil. Primero lo vamos a marinar desde el día anterior porque lo vamos a cocinar mañana y este es un pollón de 10 libras, pollón tip-top, y lo vamos a marinar con y lo vamos a marinar con jugo de naranja, naranjas naturales en rodaja, un poco de romero, cebolla, jugo de naranja y vino blanco, nada más, y sal. Y aquí lo tenemos ya con el jugo de naranja, el vino blanco, las naranjas en rodaja, la cebolla en rodaja y el romero. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar ahora un poco de sal y lo voy a voltear para que esté sumergida la pechuga, que es la parte que se seca más. Como se seca más rápidamente la pechuga, entonces lo voy a voltear porque lo que quiero es que quede la parte de la pechuga completamente sumergida en el líquido por 24 horas. Y así ya está volteado completamente, están las pechugas sumergidas en el líquido. Lo que voy a hacer es que cada cierto tiempo voy a tomar con una cucharita ese líquido, el marinado, y lo voy a estar bañando la parte de atrás a la que esté completamente igualmente marinado y mañana lo cocinamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!